Lo acompaña el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, el Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez. La Secretaria de Bienestar. Lo que no está aquí el Gobernador es porque se convino, llegamos al acuerdo de que era mejor, era mejor por lo que ha venido pasando, no prestarnos a un mal rato. La Secretaria de Bienestar.